Hamas llamó a este viernes, el primero desde el comienzo de la ofensiva y de la guerra en Palestina, como viernes de la inundación de Al-Aqsa. Pidió una gran movilización de todos los países árabes en apoyo a Palestina. En Jordania hemos visto imágenes en las que efectivamente las calles se han inundado y aquí en Birut llevamos todo el día de manifestación en manifestación. Esta mañana en uno de los suburbios del sur controlados por la milicia libanesa chiita Hezbollah, ha sido quizá la concentración más grande con miles de personas, se han cantado esloganes en apoyo a Palestina, muerte a Israel, hemos visto banderas palestinas, ibanesas de Hezbollah, también de Amal, que es otra milicia muy cercana y muy parecida a Hezbollah. El número dos de Hezbollah, Naim Qasem, ha sido muy crítico con la comunidad internacional, ha dicho que Europa y América y Estados Unidos permiten y están financiando las muertes en Gaza. Sobre la posible intervención o no, la posible participación de Hezbollah en la guerra, que es quizá la pregunta que nos llevamos haciendo desde toda la semana, no ha sido del todo claro. Literalmente ha dicho que Hezbollah conoce su responsabilidad, que están preparados y que ellos decidirán cuándo y cómo participar en el conflicto. También, con respecto a esto, anoche llegaba a Beirut el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el principal aliado de Hezbollah, y también decía no descartar abrir nuevos frentes en la guerra con Israel. Literalmente decía también que si la agresión, los crímenes de guerra y el asedio sobre Gaza continuaban, no se descartaba efectivamente una entrada en el conflicto. Y ahora vamos a hacer un pequeño resumen de la situación en Gaza, donde está el foco del conflicto. Israel esta mañana ha llamado a una evacuación total de la ciudad de Gaza, donde se calcula que viven más de un millón de personas. Naciones Unidas ha llamado a esta evacuación en 24 horas como una sentencia de muerte para las personas que están enfermas. Bajo los bombardeos ya son prácticamente 500 los niños que han fallecido, apenas quedan suministros y la central eléctrica de Gaza se ha quedado sin combustible, ya no funciona. Seguimos sin saber si hay un acuerdo para una posible evacuación o entrada de ayuda humanitaria. Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, que ni siquiera piden el alto al fuego, sino simplemente la protección de la población civil, ha dicho que ha llegado el momento de que prevalezca la humanidad. Gracias.